¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Qué buena mano! Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Genial Domina el combate Claro Muy bien Excelente Buena guardia Buen ramo Excelente Gancho de izquierda El combate se dirime en las tarjetas de los señores jueces Tarjeta del juez Javier Geido 95-95 Empate Tarjeta del juez Fabián Dayelo 97-93 a favor de Quiroga Y por último Tarjeta del juez Carlos Asinaro 95-95 95-95 Empate Y de esta manera Por decisión El reinado en la categoría Lo mantiene Ramón Giroga Ramón Giroga ¡Ah!